Se me ha dormido Pareces aún más alta de lo que pensé Cuando tú eras la envidia y yo el porqué Que tu padre decía que te iba a perder Quiero echar la vista atrás Donde se encuentran Mi plumier y mi compás Y tus trenzas Y volver a rebuslar Por un solar Yo mis ganas de pelear Y yo el susto Que me daba no verte más A fin de curso Ay amor Amor primero Y de segundo Tercero y cuarto Ay amor Te quise tanto Cuando el beso era amor Y el amor tanto Amor desde el gimnasio a la exclusión Desde la geografía Amor sin control Amor de tinta y tiza Amor de portal Amor de cada día Y en cada lugar Amor que aún ahora guardo en la piel La párvula caricia Y el torpe temblor Amor vestido Amor de nunca volver Camarero por favor Amor de nadie Otro café Amor de nadie ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde se encuentra? Mi plumier y mi compás y tus trenzas y volver a rebuscar por un solar, tú las ganas de pelear y tú el susto que me daba no verte más a fin de curso. Ay, amor, amor primero y de segundo, tercero y cuarto. Ay, amor, te quise tanto cuando el beso era amor y el amor tanto. Ay, amor, amor primero y de segundo, tercero y cuarto. Ay, amor, te quise tanto cuando el beso era amor.